Este deporte se dice que es 95% mente, 5% lo físico. Buenos días, miren este ventarrón, amanecí en un parqueadero donde se puede quedar gratis, en un pueblito en el medio de la nada, porque ya eran las 9 de la noche y ya me estaba quedando dormida, llevaba manejando desde las 2 de la tarde más o menos. Me quedan solamente 2 horas para llegar a cruzar frontera, esa cruzada frontera es pesada porque tengo que asegurarme de no tener ninguna fruta, vegetal, miel, mis plantas limpias antes de cruzar frontera a ver si me dejan entrar mis plantas, entonces voy a prepararme aquí en este pueblo antes de, ya les mostraré cómo me va. Bueno muchachos, yo utilizo una aplicación que me indica dónde puedo encontrar agua, duchas y cosas demás. Encontré una sola ducha en este pueblo y sé que la carretera está cerrada, así que pues nada, voy a caminar igual. Y parece que tienen duchas calientes, yo me baño mucho en mi ducha de mostaza que también tengo como un calentador, pero pues no hay nada como realmente tener la libertad de agua ilimitada, sobre todo en los días que tengo que lavarme este greñero porque me demoro mucho más. Lo peor de todo es que creo que son las duchas públicas más bonitas en las que he estado y creo que sí tienen agua caliente. Epa, agüita caliente, agua ilimitada, no se valora mucho la verdad cuando damos por sentada que tenemos agüita así. Estoy a dos horas de cruzar frontera y no puedo entrar nada de esto, tengo que ir a regalar frutas y vegetales porque obviamente no lo voy a botar. Muy triste, pero es la realidad de las fronteras acá entre los estados en Australia. ¡Ay! Se cayó un limón. Así que nada muchachos, a limpiar todo esto. Me dejaron entrar todos mis bebés. Miren, Pedro está feliz. Petra, o sea, estamos toda la familia, el combo completo. Estoy demasiado feliz. Me dieron muchos nervios, revisaron toda la van, revisaron las plantas y buscaron animales. En este estado me dejaron entrarlas con soil, o sea, con la tierra, pero en el siguiente estado me piden que quite las plantas solamente hasta su raíz. O sea, no puedo entrar nada de tierra ni arena. No sé cómo voy a hacerlo, pero bueno, cuando llegue ese día me preocuparé. Por ahora estaré varios meses en este estado. Y ya, les cuento que eso es todo. Mi primera parada en Mount Gambia, que es el sitio donde voy a estar más de una semana, es el post office. Ahí es donde yo recojo todas las cosas que compro online. Entonces les cuento, la gente me pregunta, ¿vale? ¿Cómo haces para recibir cosas que compras? Ese es el sitio. Yo pido una dirección exacta calculando dónde voy a estar más o menos. Y nada, miren, acabo de recoger tres paquetes de unas cosas que había comprado. Y yo pido que me las manden allá. Y acá vengo con mi, por así decirlo, con mi cédula de ciudadanía o mi ID, que es este, el australiano. Y con eso puedo reclamarlas. Ahora voy a buscar dónde dormir. Voy a comer algo. Y estaré, ya les cuento por qué voy a estar acá. Pero estoy súper emocionada porque acá estaré más de una semanita. Este va a ser el sitio donde voy a dormir esta noche. Miren esta hermosura del lago. La verdad que es bastante raro encontrar este tipo de lagos en Australia. Este es un sitio muy único, especial, porque tiene tres lagos como este. Este no es el Little Blue Lake. El Blue Lake está al lado. Y mañana voy a ir a mostrarles cómo es. Pero por ahora estoy demasiado feliz de estar acá porque necesito un poco de agua. Me hace falta estar cerca al agua. Aquí está Mostaza. Tengo todo afuera porque imagínense que el polvo del desierto se entra por los lados del Habán. Y tengo todo lleno de polvo. Miren, ahí está el polvo. Miren cómo está esto. Miren esto. Y el problema no es ese. El problema es que todas mis plantas están con polvo. Tengo que limpiarlas. Así que estoy sacando todo, voy a poner música y voy a ponerme a limpiar. Mi mamá muy posiblemente estaría preocupada porque diría que estas son cosas de brujas, pero no. Me gustan mucho los cristales. Me gustan mucho las piedras preciosas. Me parecen que tienen demasiada energía. Me gusta prender mi palo santo también para protegerme la energía porque hay mucha gente que viene acá, la van a conocerla. Y sí, claramente amo los cristales. Voy a limpiarlos todos, a ponerles una intención y a ponerlos en diferentes sitios. La mayoría de veces los pongo en las plantitas porque si están con la tierra, que también es energía. Puras vainas locas de la hippie fina, como dirían mi mamá y mi hermana. Pero yo qué hago si a mí me gustan. Miren. Ahí voy. Cada quien con sus bobadas, ¿no? Hay quien le gustan los carros, el juego o el golf. A mí me gustan los cristales. Bueno, antes de empezar la aventura del freediving, acabo de llegar al sitio. Ustedes ya conocen esto por otros videos. A limpiar mi baño. Este es uno de los puntos. Ahí dice Grey and Black Water Disposal Only. Esto normalmente huele a M. Porque obviamente, literal, aquí va toda la M de todas las personas que vivimos en una van. Bueno, no. Yo clarifico. Yo no hago número dos en la mía porque no me gusta cargar mi propia M en la van. Solamente tengo chichí porque me doy mucho de noche. Bueno, vamos a sacar el baño y a limpiarlo antes de irme al retiro. Además, acuérdense que acabo de llegar del desierto. Entonces, en el desierto había un baño, un pozo escéptico. Pero en la nochecita yo no me atreví a caminar allá por animales. Misión cumplida. Confieso que no es una de mis tareas favoritas. Pero toca hacerla. Ahora sí. Siguiente parada. Segunda parada. Agüita. Porque obviamente no tenía suficiente agua. Estoy en otro lado. Perdón, el ruido del bus. Aquí cogiendo agua. No sé si les había mostrado esta llavecita antes. Pero la mayoría de sitios de agua están así. O sea que la gente no puede utilizarla. Esto es una de las mejores cosas que un van live pueda tener. Porque quiere decir que puedo apuntarle a cualquiera los tamaños. Y utilizar el agua gratis. Ya tengo todo lo que necesito para este fin de semana. Quiero aprovechar y contarles mientras la cámara está ahí estática. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé si ustedes han escuchado sobre freediving o apnea. Me imagino que sí. Es el arte de poder bucear pero sin oxígeno asistido pues o en tanques. Sino solamente con nuestra propia respiración. Este es un curso que normalmente se hace en dos días. Tú necesitas sí o sí un certificado. Una de las empresas que lo hace es PADI. PADI para los que somos buzos ya con tanque, con nitrógeno, oxígeno. Tenemos que tener una certificación. Y esta no es igual. Toca sí o sí tener certificación. El curso en sí normalmente vale entre 500 a 600 dólares. Dependiendo de donde uno lo hace. Pero esto que yo estoy haciendo, esa parte es un retiro. Es el curso más otras actividades. Por ejemplo voy a aprender a pescar. Como a yo misma por medio de la apnea. Bajar a pescar de pronto calamares, langostas o hasta peces. Y serían cuatro días donde voy a conocer otra gente. Donde vamos a hacer ejercicios de yoga, de respiración. Hay muchas herramientas que este mundo nos da para poder aguantar por más tiempo debajo del agua. Yo lo quiero hacer por diversión. También para aprender a pescar mi propia comida. Y también porque me gusta mucho el tema de fotografía debajo del agua. Entonces pues nada, estoy súper animada la verdad. Ya, voy en camino. Estoy a 15 minutos de donde nos vamos a encontrar con el grupo. Y espero poder mostrarles todo lo que este retiro nos va a enseñar. No sé si alcanzan a ver esa, no sé una vaca porque tiene cuernos, pero a mí me encanta que sean peludas. Me parecen divinas. Y miren esta casita tan enorme. Este es mi sueño. Miren la libertad de Australia, que ni siquiera hay cercas alrededor de la casa. Y muy seguramente voy y seguro la puerta está abierta. Esta es una paz que no tiene precio. Aquí no se puede decir que en todos lados de Australia es así. No es así. No lo es. Pero me imagino que acá es muy seguro hasta ese punto. Ya voy llegando. Estoy a 5 minutos. Bueno, llegué. Creo que toca... Vamos a ver esta vaina. Ya lo logré. Esto es una propiedad privada. Entonces, toca tener como un permiso especial para entrar. Solamente la gente que viene a hacer snorkeling, buceo y freediving acá. Miren. Entrar y volver a cerrar la puerta. ¿Se acuerdan que les conté que veníamos a una cárcel? Pues me acabo de enterar que el sitio donde nos vamos a quedar todo el retiro es una cárcel. Fue de la cárcel en 1866. Miren esto. Fue reconstruida y ahorita se hagan de cuenta un sitio de alojamiento para hacer retiros. Tiene cuartos de meditación, camarotes. Ya les voy a dar un tour. Me parece increíble estar acá. Yo entré y dije como no puedo creer que me vaya a quedar en una cárcel. Estas van a ser las aletas midiéndome acá con medias. Estas son fibra de vidrio. Ok. Y esta es la otra. Miren tan lindo el diseño. Bueno, este es el wetsuit. Este es de 2 milímetros. Va a hacer mucho frío. Entonces toca que tenga también capucho. Me lo tengo que probar. A ver cómo me va. Uno se ve muy chistoso con esta vaina. Yo dormiré ahí donde me ven porque obviamente no quise pagar por alojamiento. Eran como 200 dólares extra. Y pues para qué yo tengo a mi bebé. Primer día. No pude grabarles mucho pero fue bastante movido, interesante. Hicimos primero la parte de teoría por más o menos como 3 horas. De ahí nos fuimos a conocer a un personaje mágico que ya les mostré quién es. Él es de Nueva Zelanda y tiene world record, capeón mundial de profundidad en hielo, por así decirlo. Creo que son 75 metros. Fue campeón también mundial de 100 metros de profundidad en Belize. Súper increíble conocerlo y escuchar su charla. Para mí fue como da muchas técnicas y herramientas de cómo nosotros tenemos el poder en nuestra mente para todo. No solamente en este deporte sino para todo lo que nos propongamos. Este deporte se dice que es 95% mente, 5% lo físico. Buenos días. Bueno, son las 7 de la mañana. Hoy vamos a empezar con pura meditación. Miren este. Ay, qué hermosura de día. Voy para allá. Ya me hice mi cafecito. Y que empiece el entrenamiento de hoy. Acabé de llegar a un sitio súper mágico de acá de South Australia que se llama Ewan's Ponds. Hagan de cuenta que es como un lago donde se puede hacer buceo y también se puede hacer snorkel. Esta es la entrada. Para poder nadar en sí toca pagar un permiso que vale 16 dólares en la página del gobierno. Y la vida que se encuentra acá es súper diferente porque obviamente es agua dulce. Algo que toca tener muy en cuenta es que el agua es congelada. Es demasiado, demasiado fría. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. ¿Qué tal esa locura? ¿Vieron cómo se ve lista? Es un lago y es increíble todo lo que se ve y hay vida, hay peces, hay animales, plantas, se ve increíble. Está haciendo mucho frío, pero bueno, no se acostumbra. Este es de 5 milímetros. Vamos a seguir nadando y explorando aquí ya. ¡Gracias! Acabamos de llegar a lo que va a ser la primera clase ya de apnea. Estamos acá protegiendo todo el equipo que está mojado porque esta mañana fuimos a este sitio que les mostré. Estamos en una piscina aquí en el pueblo porque los primeros entrenamientos se hacen en piscina y nada, ese es el plan que les voy a mostrar. Tenemos que hacer un montón de entrenamientos de respiración antes de ir como al agua-agua. Agua-agua me refiero como al cenote. El primero de freediving. La idea es empezar a aguantar y entender cómo funciona la respiración en el agua. La siguiente parte, después de la estática, es la dinámica. La idea es aprender a nadar con un buen balance del peso, ni muy al fondo ni muy en la superficie, porque mañana tendremos la primera de la realidad en el cenote. Bueno muchachos, logré hacer una piscina y media, que son 75 metros y 90 segundos en estática, o sea, quietica y en la nadando unos 70, que es muy bueno. Bueno, llevamos de regreso al sitio del retiro, a bañarnos, a arreglarnos y nada, a cenar. Ya les cuento qué es la cena hoy. Este es el patio de la cárcel que nos conecta a la cocina y quiero mostrarles en la cocina lo que los machos alfas de hoy, de acá del grupo, lograron pescar. Ya les voy a mostrar y esta va a ser la cena de hoy. Imagínense, ellos fueron a pescar hoy, a hacer spearfishing, y esto fue lo que agarraron. Holy moly, this is insane, man. Oh my God, look at that. Wow, that is massive. Esos se llaman abaloni, no sé cómo se dice en español. Esto es increíble, mira cómo está delicia. Por favor, miren lo que este trío chef hicieron. Se ve demasiado loco. Esto es lobster. No sé cómo decir lobster en español, me olvidé. Agostino? Langostino. Langostino. Creo. Miren, bueno, carnecita. Diferentes, como con salsitas. Hicieron ceviche. Está buenísimo. Y ensalada. Well done. Well done, mate. You kill it. Love you more. Love you more. So good. Muy buenos días. Por fin salió el solecito. El clima ha estado así. Esperemos que no llueva. Yo soy el grupo número uno el día de hoy. Y eso quiere decir que mi inmersión es a las diez y media de la mañana. Estoy acá alistando ya mi equipo organizando el avance. Tengo que salir en treinta minutos. Y estoy demasiado emocionada, la verdad. Bueno, esta mañana hicimos yoga, meditación, ejercicios de respiración, a calmar nuestra mente. Porque en realidad este deporte es cien por ciento mentalidad. Bueno, noventa y pico por ciento mente. Voy a desayunar y arranco. Bueno, ya estoy a cinco minuticos de llegar. Estoy súper feliz, la verdad. Súper emocionada. Pero también demasiado nerviosa. Es muy extraño para mí sentirme nerviosa porque muy pocas cosas me ponen así. Siento que es algo nuevo. Es algo que se trabaja mucho mentalmente. Vamos a estar en el agua unas dos o tres horas. Van a haber tres grupos. Yo soy el grupo número uno. Estamos afuera. Acuérdense que este sitio, este cenote, es en una propiedad privada. Entonces, pues, tenemos horarios específicos para poder entrar. Estamos afuera del sitio. A las diez en punto, en cinco minutos nos dejan entrar. Pero me toca empezar a ponerme todo desde ya acá. Porque una vez entremos, solo tenemos quince minutos para hacer todo el setup y empezar las inmersiones. Entonces, van a ver lo difícil que es ponerse esto. Tengo bikini, obviamente. Pero eso es todo lo que se pone porque esto es muy apretado. Y entre más profundo estemos, más se comprime. La idea de este traje es mantener el calor del cuerpo. Porque si nos da frío, pues menos tiempo aguantamos. Entonces, es bien complejo. ¡Listo! La parte de arriba es con un gorrito. Y es, para mí, es súper difícil de poner. Estas son las medias. Las medias son de un milímetro. No son tan gruesas, pero son también necesarias. Están mojadas. Porque, obviamente, no quieres que te dé frío en los pies. Y esta es la parte más compleja. Creo que ya nos van a dejar entrar. Que es ponerse el hoodie. Me la pongo más tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 El Guía es un local de la comunidad indígena también. Lo encontré. Es una historia larga. Pero me acabo de escribir y me asustó. Me escribí ayer, pero yo estaba haciendo mi curso de diving. Y me dijo, necesito hablar. Y me dijo, necesito hablar, hay noticias urgentes. Luego me llamó, yo no le pude contestar. Y me dijo, es importante, noticias de Korobay, que es la tribu, sobre el tour, la guía. Estoy muy estresado. Y me dio información desde ayer. Luego me dice que es un problema político y con la situación con los guerrillas locales. En este momento cancelaron uno de los vuelos que nosotros tenemos a ver una de las comunidades. Me mandó un audio diciendo que no se sabe, que es inesperado. Pero yo igual voy a ir. Solamente que estaríamos en riesgo un poco si nos quedamos en esa comunidad o no. O sea, como que toca estar alertas. Puedo ir, hay otras formas de llegar. Y ya, esa es toda la noticia que tengo. Vamos a ver cómo me va. Ya me estoy alistando para salir. Antes de salir quería contarles unos datos curiosos. Porque me encontré con el dueño de la cárcel. Y me explicó cómo era que funcionaba la cosa-causa. Cuál es la historia de atrás. De 1866 a 1995, esta cárcel fue con esa función. Penitenciaria, hombres, mujeres, 100% con el propósito de ser cárcel. Pero luego la cerraron. En 1995 hasta el año 2000 estuvo cerrada. Totalmente abandonada. ¿Qué pasó? Como estuvo abandonada y el gobierno la vendió, no sabían qué hacer. Del 2000 al 2010 se utilizó para tener desplazados. Para tener drogadictos. Y ya el ambiente cambió feo. Ya era un ambiente mucho más pesado. Lleno de agujas, de crimen. Todo lo que se puede imaginar estaba ahí en la prisión porque estaba desocupada. Y en el 2010, este señor, que se llama James, con su esposa decidieron comprarlo. Comprarlo totalmente. Se demoraron 18 meses haciendo la transformación. Hicieron muchas limpiezas energéticas. Algo muy lindo que me gustó fue que trajeron unos aborígenes locales. Hicieron una ceremonia de humo. Que es algo muy tradicional que hacen acá los aborígenes para limpiar el espacio. Para quitar elegidas negativas. Y para intentar mezclar la historia con la actualidad. En esos 18 meses, limpiaron, organizaron, reestructuraron, pintaron y construyeron. Y construyeron lo que sería cada una de las habitaciones de estas celdas. Vamos a uno de los patios de la cárcel. Lo que antes eran los cuartos de cada uno. En este momento, hoy en día, es baños. Y estas siguen siendo las habitaciones. Creo que están cerradas. No creo que pueda ir a verlas. Yo ahorita miro. Y esto conecta a el patio atrás. Que es donde se juega básquetbol. Aquí es donde era también el mismo patio literal para actividades físicas. Dato curioso. Este era el sitio de hacer ejercicio solamente para las mujeres. Solamente para las mujeres. Y esto antes hacía parte de los dormitorios de las mujeres. Pero hoy en día es una de las cocinas comunales de este sitio de alojamiento. De aquí voy a otro cuarto. Ya les muestro. Hoy en día es utilizado como para la parte comunal. Como funciones y eventos. Pero ya que estamos acá, todos los de buceo. Está lleno de cosas de buceo. Les quiero presentar una de las habitaciones. Ustedes dormirían acá. Esto fue una celda de una prisión aquí. Este sitio cuenta con 13 cuartos en total. Pero puede tener hasta 55 personas. Porque hay 55 camas o camas compartidas. Y todos los cuartos fueron utilizados para algo. Tenía iglesia. Ahora hay tres cocinas. Hay áreas de deporte. Y bueno, acá les va un poquitico del tour en esta prisión. Está abierto. ¿Hola? Oh, hola. Sorry. Entonces han hecho una muy buena tarea. Con hacerlo mucho más amigable. Y que no asuste a la gente que quiera venir a quedarse acá. Se conecta al patio de mujeres que les mostré antes. Bueno, el sitio donde estoy en este momento era la iglesia de antes. Saliendo de lo que era la iglesia. Entramos a esta otra área. Aquí es como un apartamento privado. Este era la sección de las mujeres antes. Y hoy en día lo tienen para funciones como matrimonios. Y cosas así. Y este apartamentico es donde se están quedando Adam y Eriac. Que son los jefes de este tema de buceo y de apnea. Tiene esta salita. Como jardín. Lo llamaron The Meditation Garden. El jardín de la meditación. La estructura sigue siendo la original. Esto todo es original. Han cambiado algunas puertas. Pero lo que hicieron fue una tarea enorme. Durmé en conservar como la forma y la historia de la cárcel. Pero transformándolo ahorita en un sitio mucho mejor. Así quedó el desayunito slash almuerzo. Mientras trabajo unas horas más antes de que me toque mi turno de ir al cenote. Hacer mi apnea de hoy. Actualmente James, su esposa y sus dos hijos que nacieron en esta prisión. Viven acá. Ellos son parte de una área entera de la prisión. Y esa es su casa. Y este es su negocio. Y aquí estarán... Llevan 12 años. Y estarán por muchísimos años más. Porque quieren dejar el legado a sus hijos y a su familia. Dos snorkels en la parte de allá. Y el equipo está preparándose para que nos metamos al agua. La verdad es que está haciendo mucho frío hoy. Esta es la oficina. No sé si pueden escuchar el viento que se está haciendo ahí afuera. Esta es la oficina. Y aquí estarán auf virus. Equipo, estoy destrozada, acabé de hacer mi segunda apnea, o no, es el tercer día, pero mi segunda apnea en este cenote, no me fue muy bien, lo máximo que logré bajar fueron 6 metros, les voy a explicar, hay algo que uno tiene que hacer que es lograr regular el aire que está dentro de nuestro cuerpo, y yo pues estoy acostumbrada a bucear, buceando tú tienes oxígeno todo el tiempo y regulas muy fácil, aquí estoy teniendo mucho problema en bajar más de 6 metros y poder regular, me duele muchísimo el oído izquierdo, tengo mucho dolor de cabeza, pero bueno, hace parte como del entrenamiento, y logré bajar 12 metros si bajo recta, es decir, si mi cabeza está así, pero para poder hacer apnea uno tiene que bajar así, es parte del deporte, es parte de la condición de que nos den el certificado también, estamos a punto de llegar de nuevo acá, porque ahorita voy a hacer el buceo de noche, buceo no, la apnea de noche, vamos a ver cómo me va, pero les confío que estoy muy cansada, o sea, mi cuerpo está así como, uff, no más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 4 horas y pico de manejada Acabo de llegar a Bendigo A la casa de mis amigos Estoy súper emocionada Porque aquí voy a estar Aquí voy a dejar a Mostaza Aquí ellos van a cuidar de mi bebé Y voy a estar estos días preparándome Antes de mi viaje importante En realidad es no más de llegar a la casa del amigo Primero, lavar toda la losa Porque se me acabó el agua Entonces tengo que llenar los tanques Segundo, desocupar la van Y sacar todo lo que tengo que lavar Eso quiere decir sábanas, toallas Ropa, todo, todo, todo Hacer una limpieza profunda Aunque me vaya, mis amigos se van a quedar con la van Y muy posiblemente vayan a hacer ellos un viaje Entonces pues Lo mejor que no puedo hacer es entregarle la van Totalmente limpio Les voy a mostrar el vecindario Y no voy a mostrar su casa por privacidad Pero sí algunas cosas importantes Como chico Esta es la casa De ladito Y ya les muestro mi cuarto Miren El cuartito que hay a los dominican Hola chico Hola chico ¿Se acuerdan de chico? Ay hola bebé ¿Qué pasó precioso? Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira ya estoy sacando ropa para lavar Y trabajando al mismo tiempo Fuerte niño Bueno familia Mi mamá me colgó el teléfono Cuando yo le conté que iba a hacer esta aventura Después me apoyaron Y estoy 100% segura Que están orando por mí Estoy en este momento En el aeropuerto internacional De Melbourne Y voy a un país que se llama Papua Nueva Guinea Es cerca a Australia Pero es un país con mucha historia Que luego les contaré ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar Navidad y Año Nuevo Con una comunidad indígena Que se llaman los Korowai Y es una de las últimas tribus De caníbales que existen en el mundo Idlemon's Bye 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 Gracias por ver el video.